Bueno, estamos en uno de los ingresos a la ciudad, el ingreso por acceso al presidente Perón, desde Los Pinos, Marcelo Huesé, junto al personal de tránsito y policial que está participando. Queremos contarle a la gente justamente cómo se trabaja, cómo se realizan estos controles durante las 24 horas. Buen día, los controles son las 24 horas. Estamos tratando de poder individualizar a todas las personas que entran y fundamentalmente las que no son de nuestra ciudad para saber si están en condiciones de ingresar. Estamos contando con la participación de policía acá en los ingresos, con la participación muy activa de tránsito, que lo hemos sacado de su hábitat natural para poder hacer esto, que es algo distinto a lo que ellos vienen haciendo. Y lo están cumpliendo a la perfección. Estamos contando con todo el apoyo incondicional de todo el área de tránsito de la mano de su coordinadora, la señora Silvina Jerez. Bueno, ¿qué se le pregunta a los automovilistas que están ingresando? Se les pide el permiso cuando hace falta. Bueno, hay distintos, hay distintos, hay diferentes permisos. Hay declaraciones juradas para los contratistas, hay permisos para la gente que viene de afuera. La gente que viene de afuera tiene que venir munida de barbijo, tiene que venir munida de alcohol, en gel. ¿Los elementos que se hacen? Bueno, reiteramos, estos operativos se realizan las 24 horas, más allá del horario que se ha estipulado. Bueno, esto es algo que se realiza permanentemente. Y con las excepciones que ya están incluidas en el decreto, lo que tiene que ver con la actividad productiva y demás. Todo el tiempo, con todas las excepciones que se tienen en cuenta. Estamos en plena época de cosecha, hay muchísima gente de campo que viene, sale, entra, camiones con carga. Pero las 24 horas del día está el personal acá actuando. Muy bien, muchas gracias. No, no.